De regreso a Noticias 24, tenemos imágenes en directo que están siendo transmitidas desde la NASA. Hay dos señales, si usted se fija, una tiene que ver con todo el centro de la NASA, probablemente tal, los especialistas hablando, anticipándonos, qué es lo que se puede percibir, y otra que va a estar dentro de la sonda DART, esa es la otra, la que estamos viendo al costado izquierdo de la pantalla. Lo que va a pasar, y le decía yo, falta todavía un instante para esto, faltan unos minutos todavía, yo sé que hay ansiedad y el mundo quiere ver en general qué es lo que va a ocurrir, es que esta nave DART va a impactar contra este asteroide dimorfo para intentar desviar su órbita. Eso explicado en términos sencillos, que yo lo puedo entender, usted lo puede entender, pero queremos comprender un poquito más de esta misión, y para eso estamos junto al astrónomo de la Universidad Católica, del Centro Cata, Gaspar Galaza, que en primer lugar le damos la bienvenida a Noticias 24, muchas gracias por estar junto a nosotros, Gaspar. Ya, primero que nada, tenemos esta imagen, Gaspar, que es eventualmente lo que debiera llevar esta camarita que va dentro de esta sonda DART, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar teóricamente a partir más o menos de las 20 horas, un poquitito antes, cuando empiecen a desplazarse ya más cerca del asteroide, hay una cámara que sale? Sí, la primera cosa que hay que entender es que este asteroide está a 10 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, no es una cosa que está aquí al lado. Sí, decían incluso 11 millones de kilómetros de la Tierra. Esto se lanzó en la misión hace un año, y a partir de un cierto momento es completamente automático esto, y la sonda DART está dirigida de frente contra el asteroide dimorfo, tal como tú lo dijiste, que está orbitando otro asteroide. Ya. O sea, eso va a empezar, no es tan... Es un asteroide que orbita otro... Es un asteroide de 160 metros que orbita otro asteroide de casi 800 metros. O sea... Es como una especie de sistema planetario en miniatura, digamos. Yo creo que muchos ya han leído esta suerte de figura que se ha hecho para comprenderlo, es como si un golfista desde la Tierra quisiera pegarle una pelota y darle un hoyo en la Luna, ¿sí? Muy difícil, porque son 11 millones de kilómetros de distancia, porque son 160 metros nada más de diámetro de este asteroide. O sea, es un asteroide pequeñito. Es como el asteroide del Principito. Ya, es bien chiquitito. Más o menos, es súper chiquitito. Y entonces DART, esta sonda, como tú dices, va a ir directo contra esta luna de Didimos, que se llama Dimorphos, y va a impactar de lleno a una velocidad más o menos de 21.000 kilómetros por hora. 21.000 kilómetros por hora. Sí, eso es muy rápido. Sí. Y entonces va a transmitir el momentum, la inercia la va a transmitir con el golpe al asteroide de Dimorphos. Ahora, la sonda es pequeñita, más o menos del porte de una lavadora, digamos. Dicen que tiene un peso como de 600 kilos. Sí, una cosa así. Aquí la tenemos, esa es la sonda. Ahí está, esa es la sonda. Eso es una lavadora. Sí, un poco más grande. Más grande que eso. Claro. Es bastante más liviana que un City Car pequeñito, pequeñito. O sea, es realmente un vehículo pequeño para impactar a un asteroide, que ahí estamos viendo la imagen, Gaspar. Exacto, ahí está Didimos. Que a su vez como orbita a este otro asteroide, ¿no? Es como si fuese la luna de Didimos. Exactamente, ese es Dimorphos, la luna. Entonces, al impactar, va a transmitir su energía por el golpe al asteroide Dimorphos y va a cambiar levemente su órbita. Para que la gente se haga una idea, Dimorphos da una vuelta en torno a Didimos cada 11 horas aproximadamente y va a alterar esta órbita en aproximadamente 73 segundos. O sea, va a ser la órbita un poquito más larga en 73 segundos. O sea, de las 11 horas, se va a demorar 11 horas y 73 segundos más. Menos que eso. Más o menos. 11 horas menos 73 segundos. Perfecto. En principio. Ya. Esto no es como Armagedón. No es como impacto profundo. Y uno no sabe si esas películas inspiran a estas misiones o estas misiones finalmente son las que recoge el cine sabiendo que se están desarrollando para, digamos, para hallar las escenas. Pero no es que nosotros vayamos a ver una explosión de este asteroide que se vaya a destruir, como en el imaginario que uno tiene del cine. ¿Qué es lo que debiera ocurrir? No, esto, hay muchos ejemplos que se han dado, digamos, esto es equivalente a que si contra una de las pirámides de Egipto, uno tirara un carrito de un supermercado lleno de compras, digamos, lo tirara muy rápido contra las pirámides. Esa es más o menos la cantidad de energía transferida, digamos. Bueno, entonces, pero eso es suficiente para, después de mucho tiempo, cambiar la órbita, como te digo, de Dimorphos respecto a Didymos. Y esto, más que nada, es una prueba. Es una prueba, primero que nada, de precisión, tal como tú lo dijiste antes, es pegarle a un objeto muy chico con otro más chico también, con precisión a 10 millones de kilómetros, en el momento que lo esperamos, además, y ver cómo se altera la órbita, y esto, por supuesto, tiene aplicaciones en caso de que tengamos un asteroide que se nos viene encima, digamos, y podamos alterar su órbita. La imagen de Armagedón es volarlo con armas atómicas, pero eso, en realidad, mucha ciencia ficción y, además, las armas atómicas tienen más peso, es muy complicado, etcétera, etcétera. Pero esto es simplemente usar la física de tal manera de cambiar ligeramente la órbita del asteroide. Si nosotros tenemos un asteroide que se nos viene encima, basta que yo cambie, muy parecido a esto, ligeramente su órbita, para que después de muchos millones de kilómetros, simplemente pasa por el lado de la Tierra. Porque ese pequeño cambio se va a propagar en el espacio y va a terminar siendo una diferencia bastante grande de distancia. Gaspar, nos lo decías tú al comienzo de esta entrevista, que este es un viaje de casi un año, que lleva Dart yendo hacia este asteroide, y yo leía más temprano que se ha tenido que hacer correcciones de la trayectoria muchas veces, no una o un par de veces, muchas veces. ¿Cómo? ¿Se redirecciona en función de qué parámetros y con qué efectividad? Porque si se ha tenido que modificar la trayectoria originalmente trazada, no sé, la cantidad de variables que debe haber involucradas en esto debe ser gigantesca, desde la órbita esta de 11 horas, en qué momento va a llegar, en qué momento de esa órbita va a estar el asteroide girando cuando lo impacte dar, y tiene que haber muchas variables involucradas. ¿Cómo se logra ese nivel de precisión? Bueno, eso es ingeniería de cohetería, yo no soy experto en eso, pero... Pero ¿cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo se puede entender? O sea, básicamente hay un sistema de probablemente radar o telemetría que permite saber dónde está, a dónde tiene que apuntar. Primero calcular qué va a pasar en este año de... porque yo imagino parte de Dart un día terminado desde la NASA, ¿no? Va, parte. ¿Verdad? Y tiene que decirse, bueno, esto se va a durar un año, dos días, tres, no tengo idea, 56 horas, y calcular qué va a pasar con este satélite en ese periodo de tiempo, y en qué parte va a estar haciendo su órbita alrededor de Divimos para saber cuándo tiene que impactarlo. No, y no solo eso, porque yo podría entrar en detalles que no vale la pena, digamos, y además tampoco los conozco en su máxima extensión, pero lo que sí te puedo decir es que no solo hay que programar y cambiar muy bien la órbita, la trayectoria de Dart, sino que además hay que conocer muy bien la posición exacta del asteroide. Eso ya es difícil, no es nada de fácil. Entonces, es telemetría, es ver probablemente tener una muy buena precisión de la posición de Dart respecto a la Tierra, y a su vez sabemos la posición de la Tierra respecto al sistema solar, y la Luna, y el asteroide. O sea, es súper complejo, digamos. Y probablemente aquí entra en el juego las perturbaciones planetarias también. O sea, hay fuerzas de gravedad que alteran toda la trayectoria. Gaspar, evidentemente hemos visto el impulso de Estados Unidos por intentar recuperar su sitial en esta nueva versión de la carrera espacial, ¿no? Donde hay otros actores ya distintos de los que había en los 70 y los 80, ¿no? En plena Guerra Fría hoy día los privados juegan un rol muy importante. Elon Musk, por ejemplo, con su empresa SpaceX juega un rol importante. Pero también otros actores desde, no sé, países árabes, que están también en plena carrera espacial. Japón, la Comunidad Europea, Rusia, China, actores distintos, ¿verdad? ¿Qué significa esto, el punto de vista de los desafíos para Estados Unidos y para la NASA en lo particular? Bueno, hay muchos desafíos. El primero que nada, tal como tú lo dices, el cambio de escenario es notable. Esta sonda no fue lanzada por un cohete de la NASA, desde Cabo Kennedy, como estamos muchos de nosotros más viejos acostumbrados, sino que fue lanzada por un cohete de Falcon, de la empresa privada de Elon Musk. Y así la industria privada, digamos, probablemente también ha cooperado con una innumerable cantidad de componentes que tiene este tipo de satélites, de sondas. Y sin duda, digamos, el número de empresas privadas que han trabajado en esto es enorme. Prácticamente infinito, digamos. Sí, es que lo veíamos hace poco. Pero tu pregunta, ¿cuál puede ser la consecuencia de esto? Bueno, que la carrera espacial ya no es simplemente llegar a la Luna o llegar aquí, sino que hay una gama enorme de objetivos, digamos. Piensa en las comunicaciones satelitales. Estos cubos satelitales que vamos a tener pronto para, lamentablemente, para la astronomía, digamos, pero estas constelaciones de satélites que son centenas, miles de satélites para las comunicaciones terrestres, vía satélite, se va a acabar la fibra óptica a Internet, vamos a tener comunicación planetaria por celular, ¿te fijas? Posicionamiento global con el mismo equipo para siempre, digamos. Saca el Wi-Fi, prácticamente. Entonces, viene una cantidad de desarrollos tecnológicos, digamos, que es muy difícil ya pararlo, digamos. Gaspar, evidentemente acá hay múltiples factores de estar todos los softwares disponibles para que esto alcance niveles de precisión altísimos, pero también en la carrera espacial los éxitos siempre han acompañado de numerosos fracasos. O sea, son muchas más las misiones que fallan que las que tienen éxito. Recientemente la misión Artemisa no pudo despegar en su segunda oportunidad por un fallo parecido que tenía que ver con el tipo de combustible que se estaba utilizando y cómo se estaban recalentando y efectivamente nadie quiere ver nuevamente un desastre como ocurrió con el término de los transbordadores espaciales. Exactamente. No, justamente, o sea, eso, la palabra fracaso es delicada porque... Es que los transbordadores espaciales terminaron de una manera bastante triste. Claro, pero el hecho de que Artemisa no salga no es fracaso. Es una postergación. Es una postergación que va a salir y yo creo que va a funcionar. Ya, pero teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que lo de Artemisa ocurrió hace tres semanas, cuatro semanas, por ahí, ¿hay alguna posibilidad o son muchas las posibilidades de que efectivamente DART no impacte en este asteroide? Siempre es posible, pero aparentemente lo que yo he leído, digamos, es que esto ya, la órbita está, entró en la zona en que saben qué va a impactar, digamos, porque ya está definida la... El error que puede haber en estos momentos probablemente es mucho menor que el tamaño aparente de dimorfos visto desde donde está la sonda. Ya, o sea, llega a una zona, vamos a decir, de seguridad de impacto, por decirlo de alguna manera. Sí, aparentemente eso es lo que está ocurriendo. Ya, Gaspar, y por nada de ese motivo, lo ignoro, no sé si un asteroide cumple con las mismas reglas de otro cuerpo celeste que orbita en torno a uno más grande, que en este caso dimorfos es el pequeñito en relación a Didymos, ¿no? Son dos asteroides, pero uno juega como el rol de luna de otro. Claro. ¿Hay posibilidades de que esas órbitas tengan variaciones, no sé, por tormenta, por condiciones atmosféricas, por lo que sea, y que haga que haya necesario hacer correcciones de último minuto en la trayectoria de DART? No, o sea, las lunas no tienen atmósfera, son asteroides de 100 atmósferas, tienen muy poca masa, no tienen... No tienen masa como para que tampoco... Tienen masa, pero no tienen atmósfera, no hay ningún fenómeno que vaya a alterar, digamos, en este espacio de tiempo. ¿Esas órbitas son inalterables? No, no, van teniendo perturbaciones, sin duda, pero ya están calculadas y ya la posición que tiene DART, probablemente esas perturbaciones ya son muy pequeñas para que no le achunte, digamos. Ya. Aunque sea un asteroide, tú decías 160 metros. Sí, claro, pero... Claro, para uno 160 metros, uno dice, pero ¿cómo van a pegarse? Es una cuadra y media, tiene una cuadra... Claro, pero está a 11 millones de kilómetros. Entonces, desde la perspectiva de la Tierra, 11 millones de kilómetros, una cuadra y media, es una aguja en un pájaro, o sea, el nivel de precisión tiene que ser realmente altísimo. Sí, es muy alto. Ha habido otras misiones, no sé si ustedes se recuerdan, una sonda que fue enviada a un asteroide, en que se impactó para ver la composición del asteroide, y eso estaba hecho con cobre, ¿te acuerdas que fue una polémica, que era cobre chileno, no era chileno? Bueno, ahí ya se pudo comprobar la precisión de este tipo de... Claro, o sea... Ya, ahora, sobre lo que vamos a ver, Gaspar, porque efectivamente acá hay varias animaciones que la propia NASA está transmitiendo, para que la gente también... Porque esto genera mucha atracción, ¿no? Ahí tenemos una representación del asteroide principal en relación al secundario, orbitándolo, y eso debiera ser lo más cercano a DART. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos ver? Porque quedan 40 minutos, ¿me corrigen? 42 minutos o algo así para el impacto. 40 minutos, gracias Ricardo. Entonces, ¿qué es lo que queríamos ver? ¿Va a haber un momento en que se va a desacoplar una suerte de cámara desde...? ¿Cómo va a pasar aquí? DART se aproxima al asteroide y un tiempo antes, no estoy seguro exactamente... Un instante antes, no sabemos cuántos minutos antes, sale una cámara, otra sonda, que es una cámara, que va a filmar el acontecimiento. DART tiene dos sondas entonces, son dos sondas, una principal y una secundaria que sería... Sí, es un satélite cúbico, esto es chiquitito, que sale con una cámara y se va a quedar atrás y va a filmar el impacto. Entonces, va a ser posible ver una pequeña pluma probablemente que representa el golpe de DART contra el asteroide. Ahora, va a haber una segunda misión en unos años más, 2024, que es la misión ERA, que va a ser una sonda que va a ir de nuevo a este lugar para filmar... Para ver qué pasó. Y para ver qué es lo que pasó y cuáles fueron los perjuicios, entre comillas, que se ocasionaron, el cráter que eventualmente puede haberse ocasionado en... Y a volver a estudiar bien la órbita... Para verificar efectivamente si se impactó y se modificó la órbita. Ahora, entendemos, por lo que estamos recibiendo de información, que hay un desfase desde que se produce el impacto, reiteramos, esto es a 11 millones de kilómetros de distancia desde la Tierra, la imagen se demora 34 a 36 segundos en viajar desde el impacto a llegar acá. Exactamente. Ese es el momento que va a estar a la expectativa de saber si esto tuvo éxito o no tuvo éxito. O a posteriori se va a saber si tuvo éxito o no. No, no, se va a saber casi inmediatamente, porque esto está filmado por la nave, yo digo nave, esta sonda, que va a impactar, o sea, la sonda va a filmar el impacto. Vamos a tener la cosa... Sí, venía escuchando otras lecturas que dan desde la NASA, que el real éxito de la misión se va a ver cuando efectivamente se pueda calibrar si se impactó o no la órbita, o sea, si se alteró o no la órbita. Claro, por supuesto. Sí, pero eso ya es física, digamos, que hay bastante más certeza de cuánto se debería alterar según la física. Ya. Que eso no sea así va a ser por pequeñas fracciones, o sea, no vamos a encontrar ahí una sorpresa como que Dart golpea al asteroide, y el asteroide salga disparado y pierda su órbita y salga quizás... Eso no va a ocurrir, porque está calculado, sabemos la masa de... De un sistema doble, que está orbitando, sabemos el periodo, y por lo tanto podemos calcular la masa de los objetos. Entonces, sabemos la masa de los dos asteroides, sabemos la masa de Dart, por supuesto. De Dart, la sonda. Sabemos la velocidad, con mucha precisión, 21.000 y algo kilómetros por hora. Entonces, toda la física de la colisión está calculada, y no es una física muy compleja, digamos. Ahora, claro, eso es lo... Eso va a permitir calcular... Lo que pasa es que sabemos cuánto va a alterar la cosa más o menos inmediatamente, pero a lo largo del tiempo, como este es un sistema doble, que va a perder un poco de energía el sistema, entonces vamos a tener una situación de una órbita distinta. Y ahí, un tiempo más, unos meses más, vamos a saber realmente cuál fue el impacto a gran escala en el tiempo. Después de un tiempo significativo, ¿cómo se alteró realmente la órbita? Ya, para que la gente también lo entienda, uno trata de entenderlo lo más posible, para ser honesto. Impacta Dart a Dimorphos, ¿verdad? Que es este asteroide pequeñito. Sí. ¿Pasa algo con el asteroide principal, que es Didimus? Este impacto en su luna, vamos a decir, en este asteroide más pequeñito, que está orbitando en torno a este asteroide principal, también un asteroide bien pequeño, modesto en términos astronómicos, para ser honesto. ¿Le impacta, le afecta en algo que es la órbita de su luna, por decirlo de alguna manera, sea alterada, aunque sea algunos segundos, como decías tú, setenta y tantos segundos? Algo le va a afectar, pero muy poco. Lo que no es alterado es el llamado, por así decir, centro de masa del sistema. Que es la trayectoria del centro de masa entre Didimus y Dimorphos. Eso casi prácticamente no se altera. Ya, pero que se altere el más pequeño que orbita en torno al principal. Se va a alterar también el otro, ligeramente. ¿Ah, sí que se altere el otro? Sí, ligeramente su movimiento, pero muy, muy poco. Ya, ahí hay una, esa representación es como la pluma que tú dices. O sea, ahí va, por ejemplo, ese impacto. Claro. ¿Algo así debiéramos ver? Algo así. No sé si con esa resolución, pero algo así. Como te digo, esto ya se ha hecho otras veces, se ha filmado incluso. Hubo una misión, a un cometa también, y esto se hizo. O sea, esta es como la colisión programada número 3 o 4 que se hace. Ya, ahora esto es lo que se hace. Ahora entender el para qué se hace. Y aquí uno empieza a hacer las comparaciones con la filmografía y con lo que tú quieres, más divulgación científica. Esto es para un sistema defensivo de la Tierra en la eventualidad de que se detectase que hay un asteroide en rumbo de colisión con la Tierra, ¿verdad? No cualquiera. Ya, explíquemos eso. A ver, según lo que se sabe, hay alrededor de 30.000 objetos cercanos a la Tierra, que se definen a partir de un cierto radio de distancia de la Tierra hacia adentro, son los llamados objetos cercanos a la Tierra, neos en inglés. Y hay de todo tipo de tamaños, pero por supuesto, mientras más pequeños son, mayor es la frecuencia de estos objetos, o sea, mayor cantidad de estos objetos hay. Y hay un rango que son los más grandes, que son también estudiados, bien observados, digamos, hace tiempo. Y eso, en general, no son los peligrosos. Los peligrosos son las cosas intermedias. Intermedias. Ni los muy chicos, que hay muchos. Y que caen con frecuencia. Claro. Cuando digo chico, me refiero a cosas del porte de un automóvil, del porte de... De nuevo sacamos la lavadora, de ejemplo, digamos. Ya, pero... Esas cosas no pasan mucho. Pero esos no caen sobre la Tierra con frecuencia. No, pero entran, se volatilizan un poco, a veces se destruyen y a veces queda un pedazo y cae el meteorito. Pero estamos hablando de cosas que pueden, si caen en un edificio, lo pueden romper un poco, caen en una ciudad, ocasionan un cierto pánico, una explosión, un ruido, un cráter, digamos, pero que pueden matar gente, sin duda. En Rusia hace un tiempo atrás hubo un fenómeno... Pero esos son los pequeños. Hay muchos, muchos, muchos de esos. Pero todos los días caen... Sí, todos los días... ¿Meteoritos a la Tierra? Probablemente todos los días cae algún meteorito pequeño a la Tierra, sí. Roca. Estrellas fugaces que se volatilizan en el aire y no cae nada. Que al entrar en la atmósfera se desintegra, las estrellas fugaces. Pero todos los días están impactando meteoritos a la Tierra. Todos los días. ¿A partir de qué momento esto empieza a ser preocupante? ¿A partir de qué momento? En principio, cuando las cosas son del orden de las centenas de metros hasta los, digamos, 500, 600 metros. Ya, cuando estamos viendo el tamaño de un auto que va cayendo. Sí, un camión de mudanza. Más grande. Eso ya, pero eso es... Sí, pero eso está lleno. Es un camión de asteroides. Sí, ahora, cuando son del orden de centenas de metros, llamémosle 200 metros, por decirte algo, es muy difícil detectarlos, observacionalmente, es muy difícil. Porque son muy pequeños y reflejan muy poca luz y no son brillantes para detectar su movimiento con telescopio. No lo ves. Pero, perdón, ¿y esos podrían caer en cualquier momento? Claro que pueden caer. Pero, Gaspar, disculpa, ¿del tamaño de un camión? Sí, podrían caer. Pero lo que pasa es que hay muchos, pero la frecuencia de caída es poca porque... Pero, ¿de verdad? Si, por ejemplo, uno podría estar en una ciudad X y caer un asteroide del tamaño de un camión sin que fuera detectable para ningún sistema. Sí, claro. Ya, pero eso es que hay una devastación. Sí, pero eso es poco usual. Ya. Entonces, hay toda una escala de tamaños y frecuencia de caída, digamos. Ya. Entonces, mientras más grande, menor es la frecuencia. Para tener más o menos una idea, se presume que los dinosaurios fueron extinguidos por un gran asteroide que chocó contra la Tierra y eso causó una catombe planetaria, digamos. Eliminó los dinosaurios, etcétera. Y eso ocurre cada 60 millones de años. ¿Ok? Ahora, impactos como este tipo de asteroides, de ciertas centenas de metros, qué sé yo, ocurren generalmente cada 100, 200 años. En 1908 cayó un objeto que se presume que fue un pedazo de cometa, en realidad, en la Tunguska, en Siberia, y dejó la escoba. Ahora, en esa época no había tuite, no había nada. Pero después se dio cuenta que hay un pueblito chico que fue aniquilado. Completamente aniquilado. Y eso en 1908. Sí. Entonces, más o menos sabemos que hay un acontecimiento potente. Eso fue equivalente a varios kilotones de bomba atómica. En términos de cantidad de energía que liberó. Y ese tipo de acontecimientos... ¿Y destruyó un pueblo completo? Aparentemente, digamos. ¿Ok? Pero es que en esa época, en Siberia... No, no, por supuesto. Ya lo sé en Siberia, en el año 1908, no había ningún tipo de comunicaciones probablemente instaladas en Siberia en particular. Pero ocasiona un daño eso que hay en una ciudad y un daño grande. Claro, pero es por eso. Es que es llamativo lo que tú dices, Gaspar, porque efectivamente podrían estar en rumbo de colisión con la Tierra meteoritos del tamaño de un camión. Yo estimo desde la clase más absoluta que eso generaría una devastación. La posibilidad de que caigan es baja. ¿Por qué? Porque la órbita de esos meteoritos, y en general todos los meteoritos, están determinadas por el Sol. Ya. Orbitan el Sol. Y la Tierra, si pasa por la trayectoria de colisión, choca. Pero no es que la Tierra los atraiga. Ya. Primera cosa, en general. Ahora, estos asteroides pueden, como te digo, pueden caer a la Tierra, pero mientras más grandes, más infrecuentes. Y lo que preocupa justamente para eso este experimento es justamente poder desviar cosas que tienen del orden de las centenas de metros hasta los 700, 500 metros. Y cuesta verlos, pero los podemos ver. Ya. Ahora, decíamos, y tú nos explicabas, este es un sistema defensivo. Sí. Para ese tipo de asteroides, porque los más grandes no hay ni una posibilidad de salvarnos. O sea, le podemos tirar varias centenas de este tipo de objetos como Dart y no va a pasar nada. Van a seguir su curso. Porque son muy grandes. Estamos hablando de un asteroide de 800 metros, 1.200 metros, un kilómetro y medio. Es muy difícil eliminar una cosa así. Yo sé que para ustedes, los astrónomos, hablar de estas cosas es de lo más natural. Pero si tú dices que un asteroide de 800 metros, eso genera una devastación grande. ¿De qué estamos hablando? O sea, si cae en el océano va a generar un tsunami de proporción. Ya, pero si cae en un asteroide de 800 metros sobre una ciudad poblada, grande, digamos, del tamaño de ella, que estamos acá, Santiago. Sí. A 20.000 kilómetros por hora o a 20 kilómetros por segundo va a ser más. ¿Eso es como una bomba atómica? Es más que eso. O sea, puede aniquilar una ciudad como Santiago. O sea, no queda nada. Sí, yo entiendo también que ustedes como astrónomos lo dicen con una... De un kilómetro, un asteroide de un kilómetro. Sí, sí. Claro, y la gente dice, gracias por las noticias a esta altura de la tarde. No, pero... La gente está viendo la tele y dice, déjame escuchar. Ese tipo de objetos pueden caer cada 30, 40 millones de años, probablemente. Ya, pero no en un caso. O más, o menos. Pero claro, ocurrió en 1908 en Siberia. Eso era pequeño, eso fue pequeño. Y ese fue pequeño y no sabemos antes de 1908, porque no había instrumentos de medición para saber si es que en el año 1700 en algún otro lugar de la Tierra pasó algo. Sabemos que los aerosabros se extinguieron por razones parecidas a esa. Pero un asteroide de esa proporción, de 800 metros, podría impactar en cualquier lado. ¿No ser detectable? No, una cosa de ese tamaño vamos a darnos cuenta. Pero, ya, ok. Por el daño que ocasiona. Ok, ¿vamos a darnos cuenta cuando sea tarde o vamos a darnos cuenta y tenemos capacidad como humanidad para reaccionar y de qué manera? Uno de 800 metros podríamos darnos cuenta, porque se ve. Y si la órbita es de colisión, bueno, lo vamos a ver. Pero es que para ahí se llama Bruce Willis, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿por qué de verdad se hace? No hay mucho que hacer, digamos. No hay mucho que hacer. No. Hay, bueno, esto de las bombas atómicas, de lanzarlo como la película. Sí, sí, sí. Es ciencia ficción, pero no tanto, porque en definitiva... Es ciencia ficción, pero no tanto. No tanto, no tanto. O sea, uno eventualmente podría pensar... O sea, porque si viene un... Perdón, si viene un... Disculpa, que estoy tratando de procesar lo que tú dices. Si viene un meteorito y tú dices, viene un meteorito de 800 metros, si esto cae, no tengo idea. En Tokio mata 20 millones de personas y sería el fin de Tokio. ¿Existe la posibilidad de tener una reacción como muy de último momento? Es decir, estamos a horas de que impacte un meteorito. Estas características no las habíamos visto. A horas no, no. No hay nada que hacer, digamos. ¿A días? No, tampoco. No, esto tiene que ser con años. Ah. Bueno... Ya, pero en años se puede planificar. Sí, se puede hacer algo, digamos. Ok. Eventualmente. En noticias alentadoras, porque claro, no es que si uno no lo ve en una semana y esté padeando una semana y le pase... En años podríamos tener capacidad de reacción. Ahora, tú decías, Gaspar, y poniendo en perspectiva lo que vamos a ver hoy día, este es un sistema defensivo, ¿verdad? Es un sistema defensivo... O sea, no es que este sea un sistema defensivo. Este es una prueba para ver, primero, si podemos darle a esta cosa tan chiquitita. Y ver qué hacemos con esta cosa. Segundo, ver cuánto se cambia realmente en su órbita y extrapolar esos resultados a un posible... Evento como el que tú decías. Evento, digamos, pero probablemente un asteroide un poco más grande, digamos, de 250 metros, 300 metros. Ya. Y saber que por lo menos quizás con 10 DART podemos hacer algo. Juntar 10 horas y... Esto es recién la primera paso para algo mayor. O sea, si viene un asteroide, digamos, de 500 metros y tiramos DART, no va a pasar nada. Nada. Ya, pero es que DART lleva viajando un año. Sí, claro. Y le va a hacer cosquillas al asteroide de 160 metros. Sí. Cosquillas. A 1 de 800 no le haría nada. No, no mucho, digamos. Ya. Entonces... Para entender qué posibilidades tener menos de ser los cosquitos dinosaurios. Lo que pasa es que la ciencia avanza así. Y nuestros restos fósiles se han analizado en millones de años más por otro... La ciencia avanza así, digamos. Ya, lo entiendo. No hay otra manera de hacerlo. Ya, es un sistema de prueba. La tecnología también. La tecnología también. Y por supuesto aquí hay tanto componentes públicos como privados. Está la NASA estatal, por supuesto, norteamericana, pero también hay componentes privados como la empresa Elon Musk, desde cuyos cohetes se envía esta sonda DART. La pregunta es, si esta es una prueba de un eventual sistema defensivo, ¿esto es de Estados Unidos? ¿O esto es algo que la comunidad científica internacional en su conjunto podría beneficiarse? Porque si Estados Unidos, en una mirada, vamos a decir, de presupuesto austero, dice, este asteroide de 300 metros va a impactar lejos de Estados Unidos y va a impactar en Chile. Vamos a ponernos a nosotros ejemplos de que estamos acá. Y cada vez, si somos socios comerciales de Estados Unidos, da lo mismo. No vamos a gastar nuestros recursos. ¿Otras potencias podrían mancomunadamente tener sistemas defensivos tipo DART para decir, bueno, dado que en Chile no hay nada parecido a la NASA y no pueden lanzar esta lavadora a 11 millones de kilómetros de distancia? ¿Los vamos a ayudar nosotros? ¿Existe esa cooperación? Porque claro, a nadie le conviene que una ciudad completa desaparezca y tú dices que eso pasó en 1908 sin que hubiera mucho que hacer, naturalmente. Pero en el 2022 uno espera que algo se pudiera hacer. Mira, mi perspectiva personal, porque esto no está escrito en ninguna parte, es que mientras mayor sea el escenario catastrófico que uno pueda prever en un acontecimiento de esto, menos privado y guardadita la información. O sea, es imposible, es impensable que nosotros viéramos... Imagínate que sepamos que un asteroide de 300 metros se nos viene encima en dos años más. Sería impensable que un país se guardara para sí, digamos, esa información. No la compartiera, no la socializara, no la compartiera. Es que se va a saber, es absurdo. Ya, ahora, ya, ok. Ya, o sea, no son todas malas noticias. No, 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 es que... No, no, es que aquí están transpirando el agua en el switch, te escuchan análisis. No, no, no. Están con un poco de preocupación. No, pero las colisiones, que para dejar bien claro, las colisiones grandes son muy poco frecuentes. Poco frecuentes. Estamos hablando de una... Ya, pero la última tiene poco más de señal. Por un millón... Sí, pero esa no fue tan grande. Pero desapareció un pueblo completo, pues. O sea... En Sineria. O sea, quedó la noticia que parece que había un pueblo, no, nunca quedó claro, pero hubo un investigador, Kulik, un ruso que fue a la zona después de varios años, fue después de 30 años. Estamos hablando de términos astronómicos, 100 o 14 años, corrigimos por ahí, no es nada, eso es ayer. Sí, claro. Eso podría ocurrir mañana, o sea, podría ocurrir... Sí, sí, puede pasar. Y un asteroide de esas... Ya, esto es para transmitir algo de tranquilidad. Pero la NASA... Un asteroide, perdón, un asteroide que implique un factor de riesgo, no estas piedritas que caen en el desierto y que la gente va en la búsqueda, un asteroide que implique algún factor de riesgo. ¿Con qué antelación se puede detectar? Porque tú decías que esto es como de 300 metros, que es como un camión cayendo, son en medio indetectables. Bueno, justamente hay buena noticia. O sea, si nos quedamos con los telescopios de larga de los 90, por así decirlo, hay muy poca posibilidad de hacer algo. Ahora, luego se va a inaugurar, aquí en Chile, de hecho, el Vera Rubin Telescope, que tiene una de las misiones principales, detectar mayor número de estos objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. Tiene un campo gigante de imagen que va a poder ocultar cambios en el cielo todas las noches y por eso va a ser posible detectar justamente objetos tan chicos como estos, de 150, 200 metros. Para decirlo coloquialmente, que pasan medios colados. Y va a ser posible detectar estos objetos y poder, entonces, trackear sus órbitas y tenerlos vigilados. Y te hago una pregunta desde la ignorancia más absoluta. El hecho de que ese observatorio esté instalado o vaya a estar instalado en nuestro país, ¿significa que vamos a mirar como de aquí para arriba y eso nos da una cierta protección o da lo mismo en este lugar? No, eso da lo mismo. No tenemos ninguna ventaja comparativa frente al resto, digamos. Ahora, en general, dos tercios del planeta es agua, son océanos en superficie. O sea, podría caer. Pero, elísticamente, lo más probable es que también una de estas cosas caiga en el mar. O sea, no tiene por qué caer tampoco en una ciudad justo. Ahora, sí, Gaspar, volviendo al tema de los asteroides. Tú dices caen con cierta frecuencia, nos decías lo que pasó en Rusia, y hay un registro, ¿te acuerdas? Esa imagen que atraviesa toda la pantalla y que como impacta y deja un... Después uno ve, efectivamente, un cráter, ¿no? Y uno dice, bueno, si estuviera caído en un lugar poblado, probablemente sería una catástrofe. ¿Con qué frecuencia pasan esos que no son las pedritas que caen? Esos asteroides como... ¿Que dejan un pequeño cráter, algo? Claro, es que yo estoy pensando, tú dices, dos tercios de la Tierra es agua, por supuesto, pero hay un tercio que no lo es, y efectivamente... Según lo que he visto, yo tampoco soy experto en esto, pero según lo que he visto, una vez cada 20, entre 10 y 20 años cae un objeto que deja un pequeño cráter, pero muchas veces caen en lugares... Donde no pasa mucho. A veces caen en lugares despoblados, primero que nada. Se escucha un boom, una explosión, una vez que pasó, y después de muchos años se dan cuenta que en realidad ahí hay un cráter. Ejemplo, el cráter Monturaki, que está en el norte de Chile. Al interior de... Cráter Monturaki, mi piada. Cráter Monturaki es famoso, uno puede ir a ver... Aquí lo tengo, Cráter Monturaki. Ahí está, en el salar, por ahí cerca del salar de Atacama, es un cráter antiguo. Descubierto por Joaquín Sánchez Rojas en el año 1962, producto de impacto, un metonete en Chile, ya, pero es enorme. Y como eso está lleno, no es tan grande, ocasionó un boom, eso es un golpe fuerte. Ya, pero eso cae, por decirte, acá en Providencia y... No, claro, pero la probabilidad de que caiga justo acá es súper baja, pero en cualquier ciudad es muy baja, es baja, créeme que es muy baja. El planeta está lleno de extensiones donde no hay nada, y está el mar. Entonces, la verdad es que la probabilidad de que caiga en una ciudad habitada es muy baja. Y estos objetos caen, caen, como te digo, una vez cada 10 años puede caer un objeto como eso, que no nos damos ni cuenta. Volviendo a DART, Gaspar, después de esta reclante conversación, está todo asustado. Volviendo a DART. Estamos muy cerca, ¿qué hora es? Tengo acá las 54, estamos a 19 minutos, ¿verdad? Y lo más probable, a ver si podemos pinchar parte de la señal de la NASA, eso es lo que estamos recibiendo, eso es directo. Bueno, y eso debe ser... Cuéntame un poco qué es lo que tú percibes, que este señal directo... Yo supongo que esto es... Mira, abajo tuyo dice, en directo está la cámara de DART. Sí. ¿Ya? Claro, ahora esa es la cámara de DART. De DART. No es la que sale después. Entonces, lo que debemos observar aquí es que esas imágenes caen más grandes. Ya. Debería que nada. Debería que caen más grandes. Esa imagen es ya el asteroide. Presumo que sí. Sí, pero no, porque... Fíjate acá, tenemos... Este es Dimorphos. Perdón, es Didimos. Y ese es Dimorphos. Ya, o sea, lo que estamos apreciando acá... Eso es lo que debería ser. Ah, perfecto. Lo que estamos apreciando acá, al centro, un poco más brillante, es el asteroide más grande. Claro. Vivimos. Sí. Y esa puntita que se ve ahí en el costado superior derecho es Dimorphos. Dimorphos. Ahí hay que pegarle. Ahí hay que pegarle. Menuda tarea. Ok, pero ahí se ve un pequeño movimiento que uno podría interpretar que es la cámara de DART que va acercándose. En algún momento, no sabemos, Gaspar, estamos con Gaspar Galás, astrónomo de la Universidad Católica de Cata, que le damos las gracias, por supuesto, por acompañarnos. Que ha venido acompañado también él. Sí, viene con mi hijo que está ahí. Con su hijo que está ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Bruno. Bruno, que está mirando ahí. Bruno, da lo mismo. Saludo. Mirando y viendo la explicación que da el papá, que es Gaspar Galás, astrónomo de la Católica, ayudándonos a comprender un poquito esto, Gaspar. En algún momento debiéramos ver que una cámara secundaria, me imagino yo, se debiera salir de esta sonda y ya empezar a ver la sonda, divimos y dimorfo. Sí, eso debería ocurrir. No conozco el detalle de la resolución que tiene. No sé muy bien cómo va a ser la cosa. No, técnicamente la resolución son expertices distintas dentro de la astronomía. Hay que explicarlo. Uno tiene que ver con los cálculos, la imagen. Claro, no estoy seguro, digamos, pero eso lo queríamos observar, sí. Y esta es la imagen en directo, precisión, la cámara de precisión. Ahora, esto, como tú dijiste, tiene un retraso de unos 30 segundos. 36 segundos. Son 34, 36 segundos, que es lo que se demora en viajar la imagen, que está a 11 millones de kilómetros de distancia. Y lo que tú nos decías, Gaspar, es que va a haber un impacto, no sabemos con qué calidad de resolución, pero digamos, como están siendo hoy día las transmisiones, debe ser alta, las imágenes que hemos recibido. Sí, yo creo que han invertido plata en la cámara, no creo que sea una cámara, digamos... Ya, y lo que se esperaría, Gaspar, antes de que se nos vaya el tiempo, porque además tú vas a querer ver esto en directo desde tu casa. No, no es verdad. Vamos a ver qué se trata. En mi casa llego y ya golpeó. Ya golpeó. ¿Y si falló? No, no creo que falló. Ya, ok. Gaspar, deberíamos ver una pequeña pluma. Y el éxito de la misión, ¿cuándo se debiera saber? Primero, ¿va a haber un éxito en si le impacta o no con esta suerte de lavadora que ya hemos visto? Si no le impacta, está claro que no hay ningún cambio en nada, va a pasar de largo. Ya, y si impacta y si produce una variación, aunque sea pequeña, en la órbita de dimorfos, en relación a Didymos, tú decías 73 segundos dentro de estas 11 horas que se demoran a olvidar, ¿eso se debería saber una vez que concluye la segunda órbita, desde que se impacta? No estoy seguro cuándo, pero... De ir a hacer a los próximos... Ya mañana deberíamos no saber. No, 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 es un poco más. ¿Un poco más que aquí? Un poco más, sí. Sí, porque hay una diferencia que se empieza a acumular en la nueva órbita. No es tal cual, digamos. Gaspar, nada, te quiero dar las gracias por ayudarnos a entender un poco lo que está ocurriendo en relación a esta misión en lo particular. Quedamos muy contentos y tranquilos con la explicación de los asteroides cayendo sobre estos camiones de 800... No, o sea, no quiero volver al tema, pero no es algo que pasa cada rato. Pero pasa. Pero caen cosas. Y mientras más chicas, más frecuentes son. Entonces, ese es el secreto. Gaspar, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, a ti. Que te vaya muy bien, muy amable. Gracias. Nosotros vamos de... Gracias, Gaspar. Vamos de inmediato a revisar, por supuesto, qué pasa con los deportes.